Bueno, estoy chequeando, ¿qué temperatura le figura a ustedes que tienen la posta ahí en el canal? 33.2. Ah, ahora la cambiamos. Sí, 33.2 nos hizo la producción. En este momento, porque viste que actualiza por hora. 34 nos figura nosotros acá en el... Claro, a mí me figura 34 en el celular y tenemos 38 de máxima. La verdad que está pesado, chicas, está muy pesado. Pero claro, uno entra y sale y además está en el auto con aire. ¿Cómo hace la gente que está todo el tiempo al sol o a la sombra, pero afuera? Lo empezamos a recorrer ahora con mi amigo Rulo. Primero, Enrique. Hola, Enrique, querido. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Has tomado algunos recaudos? Muchas veces te veo parado, ahora estás sentado. ¿Tenés una heladera? Una heladerita con agua y hielo. ¿Estás tomando un poquito de agua? Sí, estamos tomando agua. ¿Y te has puesto un sombrero? Un sombrerito para taparse el sol. ¿La bajita de la casa? Sí, de la casa. Bueno, ¿lo has usado toda la semana, me imagino? Toda la semana, sí, porque ha estado bastante caluroso. ¿Cuántas horas pasas acá, Enrique? Llevo como a las ocho y media hasta las siete de la tarde. Ahora es un montonazo de tiempo. Es un monton, es un monton de tiempo. Bueno, ¿sirve? Porque mucha gente te conoce, te conocemos, la gente colabora. Sí, para la diaria sirve, para la diaria sirve. Bueno, ¿lo estás sufriendo al calor o estás acostumbrado? Decí la verdad. No, estoy más o menos acostumbrado, pero viste, cuando ya pasan los 35, 36, ya se pasa, se pone duro. Tenés un poquito de sonda quizá a la tarde, ahí te tenés que ir. Sí, me tengo que ir, me voy, me voy, me voy. Llamo por teléfono y me vienen a los que ir, me voy. Claro, tampoco es cuestión de pasarla mal. Exacto, exacto. No, y el sábado, viste que dice, el mediodía, nada más. Siempre es lindo verte, siempre es lindo charlar con vos. Que Dios te bendiga. Igualmente. Éxito. Siempre, Enrique está acá, Garibaldi y San Martín, lo van a ver sentadito, ve el vende pañuelos, así que los que quieran colaborar, sigo, ya que tengo público, vení. Tu nombre. Hola, buenas tardes, soy Claudia. Acá están los artesanos. Este paseo tiene un nombre en particular. Paseo Garibaldi. Paseo Garibaldi. Bueno, ¿cómo te llevas con el calor, Claudia? Ay, mal, mal. Sufrimos mucho el calor. Estamos oscuros, hicimos una mala elección. Sí, pero hoy día nos vamos a ir más temprano por la olada de calor y, bueno, vamos. Si vamos con sonda, no van a vender nada, Claudia. La gente no anda en la calle porque con el sonda no sale nadie. Bueno, pero esta mañana vimos bastante gente, ahora hay un poco menos. ¿Vendiste algo? Sí, sí se vende, gracias a Dios, sí se vende. ¿Traes algo para hidratar, te vas tomando tulip? Sí, traemos todo, agüita, de todo, hasta el mate. Sí, mañana va a estar más lindo y el sábado, ¿qué van a hacer? Porque el sábado es el día D, va a hacer mucho calor. Sí, el sábado probablemente hagamos el mismo horario de hoy, hasta las 2 y media. Y ahí parten. Exacto. Sí, Dios quiere. En buena hora. En buena hora. Que tengas un lindo día. Muchas gracias. Seguimos, Rulo, vení. Vamos a ver el quiosquero. Bueno, ya conocemos a todos, son muchos años chicas en Garibaldi y San Martín. Es verdad, Julián. Buenas. Saludos. Pablito Gamba es el mejor. Pablito Gamba es el mejor, y sí, en algo estamos de acuerdo. Bueno, ¿cómo venís con el calor? Nada, laburás igual. Es que trabajaba igual, es como dijo Rodolfo Zapata, quien suba hasta el mando hay que seguir laburando. Siempre, ¿no? Siempre, nada, el calor, nada. Escuchame, ¿te afecta a las ventas menos gente en el centro con tanto calor? No, 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 no. Lo que afectó a la venta es el golpe. El cambio de gobierno. El cambio de gobierno, el golpe. Y la inflación. Y la inflación, todo eso. Pero hay que seguir la... Buen dato ese. ¿Cómo es? Acuérdame lo de... ¿Rulo Fosapata? Sí. Como dice, quien suba hasta el mando hay que seguir laburando. Genial, con eso cerramos, chicos. Desde kilómetro cero, bueno, se espera mucho más calor a la tarde, viento sondo, así que a tener mucho cuidado.